Hola, bienvenidos a Hormiga TV, yo soy Adolfo Pestana y les cuento que este lunes, Roberto Gómez Fernández, hijo de Chespirito, aclaró que no tiene planes por los momentos de producir ninguna versión de la serie televisiva mexicana El Chavo del Ocho con Disney. Estas declaraciones las dio Gómez Fernández luego de que algunos medios digitales informaran sobre un acuerdo entre el grupo Chespirito y Disney Plus para realizar una versión del programa, lo que sí aseguró es que hay proyectos de animación y están en desarrollo, pero todavía están en ese proceso y aún no tienen destinatario. En relación a la celebración física de los 50 años de la primera transmisión del Chavo del Ocho, el hijo de Chespirito dijo que se iba a hacer de forma virtual con sus fans y acompañado de su familia y acelerando los nuevos proyectos inspirados en las creaciones de su padre y en su vida misma, con la bioserie que hace tiempo anunció. Con la redacción de Rosabel Melian yo me despido, hasta la próxima, tú mientras tanto ve abajo, comenta, dale me gusta, suscríbete y activa las notificaciones para que estés al día con toda la información tecnológica que tenemos para ti acá en Hormiga TV, también en nuestro canal de SoundCloud y Spotify, Hormiga Radio. ¡Hasta la próxima!